¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, querida. ¿Cómo estás? Hoy, 10 de julio, estamos celebrando tu cumpleaños. Y esta es Renata, es con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo y tus hijos, un mariachi que viene del primer clase. Son chévere, así de amor. Porque no hay parte, améluya, 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 améluya. Y el besito, el besito, el besito romántico, y es un fuerte aplauso para ellos. Bueno, Erika, esta es Renata, pero a ti con todo el amor aquí de parte de ese hombre enamorado. A ti quiere dedicar esa linda canción. Encontrarme a alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como la boca que me mete el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Y que me haces soñar cada vez que me besa, me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia, tú y nadie más. Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel. Y es el sentirme orgulloso simplemente si junto a él nos ven. Caminando de las manos, tú eres mi razón de ser. Amor por tus besos, por tu ingratas sonrisas, por tus buenas caricias. Eres tú mi alegría, pido que no me falles, que nunca te me vayas. Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. Que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca, que se equivoca. Y de momento ese bonito y fuerte aplauso para él, por lo que sí. Bueno, te voy a pedir, por favor, una sillita para ti. Por ejemplo, para Mariana Chiburina, vamos a expresar en la canción. Para ti, sabes una cosa. Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, ribofrosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a pasar Sabes una cosa Te quiero, esposa hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me fuera a quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y recuerdo a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes de vos Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me vuelvo Si estás de vos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos De María Chiqui Y el gran abrazo Corren que el esposo me la saca a bailar Creo que sí Y el resto con las palmitas Las palmitas Cha, 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 cha Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Si ese día te llegas Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Si ese día me quieras Tarde temprano serás mío De seré tu día algún día Y lo tengo que lograr Pues Que con su amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mi amas Ay, pues tú me gustas Desde hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde temprano seré tuya Y yo tú serás Ay, me gustas mucho Cuánto es chiquitito Me gustas mucho tú Tarde temprano seré tuya Y yo tú serás Celebremos señores con gusto Este día me placerá dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo sufrí el corazón Y tranquilo sufrí el corazón Ay, me vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Cuando te vas un abrazo en tu frente Con el oro y las cargas del mar Ay, Oscar, le amparó ¿Cómo se trae a nombrar a esa infeliz acá? ¿Quién es Chabela? ¿No se podría explicar ya a la familia quién es Chabela? Una amiga Ah, en el WhatsApp, ¿no? La que tiene guardada como mecánico Ah, mire ya, ya saben Otra oportunidad, ¿listo? Te la presento, Erika Ay, Juliet Juliet Se, 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 se El verdad es que no me quieres llegar ¿Qué es? ¿Por qué te perigo? Ay, Juliet Ay, Juliet, ay, Juliet, ay, Juliet Es el nombre que yo llevo Venga, familia, vamos a hacer ese zapateo Un saludo para todos ustedes Y ojalá nos acompañen con las palmas Con la pa, 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 pa Un, dos, tres ¡Marchi! ¡Marchi! ¡Echa! Un, dos, tres ¡Marchi! ¡Marchi! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que es un golazo, el nuevo ritmo, puede hacer el muchacho de la cintura, fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo, de cuartetazo, ay te voy a explicar que, te voy a explicar que, como se tiene que bailar y ser usted, con el muchacho, que sea duro, 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 ¿no hay más mujeres? Aca ... Aca, ... Si, a los perros, cuando el suelo van haciendo chiquicha, si las presiones del suelo van haciendo chiquicha, chiqui 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 Venga pa'ca, venga venga tranquila, agarre la cintura del muchacho, ¿qué paso ahí mi señora? Hágale que, que no le va a hacer nada, venga pa'ca bebol vamos que te llencan el bebe, ok. Bueno, la familia le prenda fuerte la cintura, el mariachi. Eso, porque lo que viene es canela y dice muchachos Un, dos, tres, cuatro Se prende la vienta y esta noche va a beber Venga a mi cena, le está dando miedo Y se arruchó, se arruchó, se arruchó Y se arruchó, se arruchó Y así es el carpintero Eso es el carpintero Eso es el que la clava, 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 clava Clava, 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 clava Ahí va Ahora pasan al frente, por favor Mirando los ojos al mariachi Mirando los ojos al mariachi Ahí mirando al muchacho, cogiéndole el instrumento Y moviendo una cintura de lado a lado ¡Oh! Un, dos, tres, marchi ¡Primera clase! ¡Mare el perro! ¡Marelo! 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 Y en mis días y mi noche Y yo me llamo a dormir Y en mis sueños y contemplo Y te digo ¡Oye! 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 ¡Y cómo es! ¡Ay! ¡Eriquilla! ¡Eso! ¡Megas posó bonito, bonito! Bueno, Erika, ese detalle para ti, para que recuerdes este día tan especial, junto a tu María Chico, vení en primera clase. Gracias. De nada. Que bien, que bien, que bien. ¡Oh, gracias! Ah, sí, 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 para que lo tengo. Sí, ya. Vamos a ver aquí este. No, no le den más bolas. Bueno, llegó el momento de la ñapita, una canción que quieren escuchar. Erika, recordando que esta celebración es cuando el amor y el cariño aparte de tu esposo. ¿Qué canción quieren escuchar? Por ahí, tenemos la venia bendita. ¿Don Antonio, quién quieres escuchar? Bueno, siempre. Ya no me gusta esta canción, digo, mi amor. Qué bonito amor. No sé, ¿cuándo se le querías declarar a un lado de mi papá? Sí, salió. Mi talismán, mi talismán. Mi talismán. Mi talismán, claro. Cada vez estás más lejos y yo abuso más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil, de siempre ver sin recibir. Solo tú. Eres tú. Eres tú quien me ilumina, mi talismán. Mi talismán. Y aún recuerdo esa rutina, de dos a cada mañana. En los momentos más difíciles, fuiste a tu ser igual. En nuestro amor ya no hay secreta voz. Sabe al campo de los dos. Sabe al campo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Y como dice, vuelve quiero estar contigo. Sabe al campo de los dos. Sabe al campo de los dos. Sabe al campo de los dos. Sí, guiábamos. ¡Vale a mí, Jesús! ¡Vale a mí! ¡Vale a mí! A Rojón, mi talismán. Este es Godbrard, guiábamos. Usted es el Padrador, guiábamos. Me type y el arrojón. En los momentos más difíciles Cuando tú haces rival En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mí Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para ustedes De esta manera se despide su mariage Por el primera clase No se olviden de recordarles Que nos consigue en todas nuestras redes sociales Erika que sigas cumpliendo muchos años más Y hasta una próxima oportunidad ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Chau! 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 ¡Chau!